El 2022 es un año importantísimo en la literatura peruana, porque se celebra el centenario de la publicación de un libro que marcó un antes y un después en la historia de la poesía en español. Y atención, no he dicho de la poesía peruana, he dicho de la poesía en español. En 1922, César Vallejo publicó el poemario Trilce, que ya, desde el nombre Trilce, marcó una renovación total de la estética poética en nuestro idioma. En su momento fue un libro incomprendido, sin embargo, hasta hoy sigue siendo un libro de vanguardia que nos sorprende todo el tiempo. Es una de las razones, además, por las cuales César Vallejo es nuestro poeta más universal. Los invito a conocer y a tratar de comprender mejor este libro tan especial. Yo estoy bastante entusiasmada con este programa porque tenemos, además, unos invitados de lujo. Estoy en la Casa de la Literatura Peruana y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¡Suscríbete al canal! En 1922, el mismo año que se publicó Trilce, el escritor irlandés James Joyce publicó Ulises y el norteamericano T.S. Eliot La Tierra Valdía. Al año siguiente, se publicaron Las Elegías de Duino del austriaco Rainer Maria Rilke, cuatro grandes obras literarias a nivel universal. La gran diferencia entre ellos y Vallejo es que él escribió Trilce desde la periferia absoluta y con escaso contacto con Occidente. Vallejo creó una obra de arte que rompió con todo lo hecho antes en lengua española. Un poemario sumamente original y de vanguardia total sin haber viajado a Europa. Es más, sin haber salido nunca del Perú. Grandes obras aparecen en ese horizonte temporal y Vallejo, desde Santiago de Chuco, luego Trujillo y luego Lima, está allí, ¿no? Está, digamos, en la cresta de la ola de lo que significa renovar la lengua y la poesía en nuestro idioma. Ángel Rama que dice, ¿Quién es este Vallejo que nos habla desde Santiago de Chuco? O sea, que en el sentido de que se daba cuenta de la importancia de esta voz poética, pues que era mayor que la voz poética de muchos poetas europeos, norteamericanos, etc., por todas partes del mundo. Clayton Eshelman, ¿no?, que era el gran traductor de Vallejo al inglés. Y siempre me decía cosas así como que al empezar a leer el Vallejo, te das cuenta, digamos, que estás frente de un genio. Entonces, César Vallejo escribió una obra genial, fuera de serie, con los insumos que tenía a la mano. ¿De dónde salió Trilce? Es una pregunta que se hacen los vallejólogos más expertos. ¿De dónde diablos salió Trilce? ¿Cómo pudo nacer Trilce en una persona cuya vida había sucedido entre Santiago de Chuco y Trujillo? Un poco Lima también. Es como que Vallejo inventó una manera de hacer poesía en español. Trilce no solamente cambia el paradigma en la literatura peruana, sino podemos decir que funda el arte contemporáneo en el Perú. Es decir, es el primer libro donde podemos observar un cambio estético radical. Digamos, todas las artes contemporáneas son hijas de Trilce. Pienso que Trilce es un libro inagotable, cuya vigencia es todavía bastante visible, porque en ese libro se emprenden una serie de experimentaciones a nivel lingüístico, a nivel sonoro, a nivel de imágenes, una desestructuración y reacomodo de la sintaxis, un juego de temporalidades. Creo que él tuvo una constancia muy temprana de que lo que hacía era algo genial. Y yo pienso que el uso que Vallejo hizo del español, que fue un uso muy radical, un poco que nos ha dejado un lenguaje en escombros a partir del cual hay que escribir, ¿no? César Vallejo nació en Santiago de Chuco, un pueblo en la Sierra de la Libertad. Fue el último de 11 hermanos. Su padre fue abogado y su madre se dedicó al cuidado del hogar. El cálido ambiente familiar en las alturas liberteñas fue ingrediente fundamental para que la genial pluma de Vallejo pudiese crear algo como trilce. Los padres de Vallejo eran hijos de clérigos españoles y de madres indígenas. Es decir, que los abuelos de Vallejo ambos fueron curas. Eso marcó a la familia y definitivamente lo marcó a él. La religiosidad es otro de los temas muy presentes en su obra. Hay ciertas evidencias de que los padres de Vallejo fueron enterrados afuera del cementerio de Santiago de Chuco. ¿Y por qué afuera? Porque no los aceptaban por haber sido hijos de curas. Sin embargo, era un hogar muy católico. Se rezaba mucho. Había un cuarto de oración, o sea, una habitación dedicada a la oración. A ver si puedo leer este poema que es un poema vanguardista, el número 19. Este poema es sobre la incertidumbre del hombre, ¿no? Cuando piensa la religión y se ve a Vallejo un poco entre el cielo y la tierra. El cielo y la tierra y no sabe a dónde va. Este poema empieza a trastear, trastear el pie de luz, se escampas. Como quedamos, te tan quedarnos. Qué bien dicho eso. Como quedamos, estamos en la tierra. No podemos ir al cielo. Podemos ver el cielo, la esperanza, las nubes. Escampa, ha salido el sol. Pero aquí estamos. Luego dice, hoy vienes apenas mi levantado. El establo está divinamente meado y excrementido por la vaca inocente y el inocente asno y el gallo inocente. Claro que estamos hablando del nacimiento del Señor. Pero hay cierta duda con respecto a lo que esto significa. excrementado y mentido. Entonces Vallejo no dice que está en contra de la idea. Pero lo que dice es que hay duda con realmente saber si Jesús realmente fue el hijo de Dios. Vallejo desde niño quería ser obispo, quería llevar una mitra en la cabeza. Conforme avanzaron los años, tenía un católico practicante y sin embargo su poesía está plagada de religiosidad y de familia y de madre y de hermanos y de sexualidad también. Vallejo estudió la primaria en Santiago de Chuco y casi toda la secundaria en Guamachuco. Se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo pero tuvo que volver a Santiago de Chuco por la misma razón. Falta de recursos. En 1911 a los 19 años viajó a Lima y se matriculó en la Facultad de Ciencias de San Marcos pero nuevamente penurias económicas lo obligaron a retirarse. Más tarde consiguió un empleo por unos meses como preceptor de unos niños en una localidad de Huánuco. Antes de eso pasó por Cerro de Pasco. Él no era un campesino su familia tampoco lo era trabajó en algunas haciendas como básicamente como preceptor como profesor de los hacendados de los hijos de los hacendados y ahí sirvió el padecimiento del indio frente a los dueños de esos asentamientos mineros. En 1912 César Vallejo entró a trabajar como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. Su trabajo era preparar las planillas para pagarle a los peones. Una vez que dejó ese puesto se volvió a matricular en letras en la Universidad de Trujillo y paralelamente obtuvo un puesto como profesor en un centro escolar y allí se dedicó a enseñar botánica y anatomía. En ese contexto publicó dos poemas en una revista trujillana. Antes había publicado también en una revista de Cerro de Pasco. Todos estos datos biográficos se convirtieron en insumos para la obra vallejiana y para Trilce, por supuesto. Una observación detenida de Trilce casi como si fuera una observación arqueológica podemos encontrar varios niveles de composición ¿no? Es decir, podemos encontrar la herencia del modernismo con sus metáforas alambricadas y barrocas pero también podemos encontrar el habla de la calle el dicho popular inclusive el habla del norte del Perú pero también podemos encontrar los gestos propios de la vanguardia ¿no? En la suspensión de nexos en las transgresiones gramaticales en la introducción de números y de un lenguaje científico en Trilce es muy importante digamos el lenguaje de la biología de la química de la matemática no se muevan porque volvemos de inmediato en 1914 Vallejo fue nombrado bibliotecario en la sociedad de preceptores de Trujillo y posteriormente secretario al año siguiente inició estudios de jurisprudencia y empezó a trabajar en el colegio San Juan como profesor de primaria hasta que se fue del Perú Vallejo se desempeñó como profesor de primaria para estos tiempos ya destacaba en la universidad y publicaba frecuentemente en el diario La Reforma las primeras versiones de sus poemas que se convertirían en los heraldos negros el 22 de agosto de 1915 falleció su querido hermano mayor Miguel le llevaba más de 20 años y era como un padre para él a su querido hermano Miguel le escribió un hermoso poema que luego formaría parte de los heraldos negros y el poema habla del juego de las escondidas y luego estas imágenes del hogar también aparecen en trince hermano hoy estoy en el pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba pero hijos ahora yo me escondo como antes todas estas oraciones despertinas y espero que tú no des conmigo por la sala el saguán los corredores después te ocultas tú y yo no doy contigo me acuerdo que nos hacíamos llorar hermano en aquel juego Miguel tú te escondiste una noche de agosto al alborear pero en vez de ocultarte riendo estabas triste y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma oye hermano no tardes en salir bueno puede inquietarse mamá eso es algo muy fuerte en Vallejo que la solidaridad que tenía con los con los otros con los españoles durante la guerra civil española con todos sus amigos en París también con sus recuerdos y su familia que realmente pues siempre estaba pensando en ellos con su familia sentía como un poco como si estuviera en el paraíso en septiembre de 1915 Vallejo se recibió en la facultad de letras con la tesis el romanticismo en la poesía castellana en esta época universitaria se adhirió al grupo norte conocido también como la bohemia de Trujillo se trataba de un núcleo de jóvenes que se reunía para discutir de política y literatura y que más tarde se convertirían en grandes figuras de la intelectualidad peruana entre ellos estaban nada menos que Víctor Raúl Aya de la Torre Alcides Espelusín Macedonio de la Torre y Antenor Orrego Orrego se va a convertir en una presencia muy importante para Vallejo así como al lado de su familia en medio de este grupo Vallejo se sintió protegido todos ellos eran directores de diarios eran columnistas en periódicos eran grandes animadores de la cultura trujillana entonces en medio de esa inquietud Vallejo llega y encuentra pues a unos adelantados gente que leía a los simbolistas leía a Berlín leía a los grandes modernistas y ahí Vallejo llega es bien recibido es acogido es protegido acuérdate que los bohemios lo defienden de los ataques sistemáticos a que una costra intelectual de Trujillo lo sometía a Vallejo lo atacaba constantemente porque veían a alguien algo raro era un mestizo al que le decían cholo alguien que venía de afuera que tenía un modo peculiar de hablar y eso causó cierta desaprobación digamos en un sector del poder cultural que había en Trujillo entonces ahí Vallejo se enriqueció con estos bohemios y adquirió la seguridad de que lo que estaba haciendo era nuevo y valioso cada vez que podía Vallejo regresaba a Santiago de Chuco a ver a su familia a sus amigos y a disfrutar de las fiestas del pueblo se le recuerda como un tipo alegre y bailarín muy distante de esa imagen estereotipada que tenemos de él siempre triste deprimido era como una pose pero sin lugar a dudas era un hombre común y corriente evidentemente común y corriente no era era un genio pero era un ser humano que tenía momentos de suma maldad pero también era un ser humano preocupado por sus semejantes era un buen amigo por supuesto que era un tipo triste pero por supuesto que tenía momentos alegres y momentos de agarabía de baile Vallejo fue muy enamoradizo en esta época se le cuentan varias relaciones muchas de ellas concluidas con gran dolor tanto así que en diciembre de 1917 intentó suicidarse estuvo primero con María Rosa la hermana del poeta Francisco Sandoval y después con Soy la Rosa Cuadra la famosa Mirta ambos amores terminaron de manera trágica la primera murió por tuberculosis y la segunda se fue con otra se fue muy difícil la vida vieja en la etapa amorosa claro intentó matarse por Soy la Rosa Cuadra Cuadra rastreó dicen una de Mitt Wenson pero la bala no salió bueno en Lima también tuvo varias crisis producto de sus relaciones amorosas que fueron siempre inestables inconstantes y esas crisis están presentes a lo largo de toda su obra se puede leer mucho las relaciones con las ritas sus amoríos en Lima y luego su amor intenso con Giorget el dolor de Vallejo es un dolor universal el amor de Vallejo o su relación con las ritas es también universal y esa universalidad nos permite rápidamente conectarnos con su poesía ahí creo que recibe parte de su grandeza la esfera terrestre del amor que rezagose abajo da vuelta y vuelta sin parar segundo y nosotros estamos condenados a sufrir como un centro su girar ay las angustias amorosas dicen que quien no las ha sufrido no ha vivido bueno pues para escapar de estas horribles angustias Vallejo se embarcó en el puerto de Salaberry con destino a Lima llevando bajo el brazo los borradores de los heraldos negros arribó a la capital el 30 de diciembre de 1917 y consiguió levantar su ánimo como yo digo levantarse un poquito el pin gracias a la amable acogida de Abraham Valdelomar con Valdelomar pudo conocer a escritores como José María Eguren y Manuel González Prada con ellos como con los del grupo Norte Vallejo se sintió protegido y pudo estar al alcance de novedades artísticas y literarias en julio de 1918 falleció Manuel González Prada y esta pérdida fue muy sentida por Vallejo él solía visitarlo en la biblioteca nacional así como visitaba a Eguren en su casa de Barranco al mes siguiente Vallejo se enteró de la muerte de su madre y esto sí que lo dejó devastado porque ella era la bisagra sentimental de su existencia como hemos dicho para Vallejo la familia el hermano pero sobre todo la madre son fundamentales en su vida y en su obra y en Trilce también porque se enmarcan dentro de una crítica a la modernidad la modernidad implica digamos una ruptura de la tradición ¿no? el mundo moderno implica la migración la desestructuración de los valores del campo ¿no es cierto? la asunción de la adultez y todo eso va a representarse a partir digamos de las imágenes edípicas de la separación de la madre la separación de la madre va a implicar la separación del campo la separación de los valores de una cultura más orgánica la asunción de la soledad la asunción de la adultez la asunción del individualismo la madre en el poemario va a significar todo eso he almorzado solo ahora y no he tenido madre ni súplica ni sírvete ni agua ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido ¿cómo iba yo a almorzar? ¿cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas cuando habrá se quebrado el propio hogar cuando no asoma ni madre a los labios ¿cómo iba yo a almorzar no nada? la imagen de la madre y de la orfandad ¿no? por ejemplo el poema 23 ta honestosa de aquellos mis bizcochos pura yema infantil innumerable madre ¿no? o el hermosísimo poema 65 madre me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto madre me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines al volver los heraldos negros en 1919 Vallejo publicó los heraldos negros este poemario heredaba toda la tradición modernista latinoamericana previa pero introducía un cambio fundamental la coloquialidad como sustancia importante en la construcción del poema en los heraldos negros se anunciaba la vanguardia que años más tarde explotaría en Trilce los heraldos negros no es solamente un poemario modernista sino también romántico tiene muchos y tiene una fuerza pues un vigor este lingüístico una fuerza lingüística que tiene que ver con los los poetas románticos como Lord Byron en Inglaterra y Víctor Hugo etc él sale de las canteras del modernismo su primer libro los heraldos negros que se publica apenas cuatro años antes está bastante vinculado a esa estética y entonces y además Vallejo había hecho su tesis sobre la poesía española conocía los moldes clásicos un cultor del soneto es decir hace un gran aprendizaje de su propia tradición en lengua española para después darle la vuelta porque primero hay que aprender para luego desaprender hay algunos poemas de los heraldos negros donde esta sensación de absurdo que es muy afín al hombre contemporáneo ya se manifiesta por ejemplo los dados eternos esas cuestiones metafísicas que ya están presentes Dios mío si tú hubieras sido hombre hoy supieras ser Dios pero tú que estuviste siempre bien no sientes nada de tu creación y el hombre si te sufre el Dios es él él desde los heraldos negros en 1918 que es un libro todavía muy enteramente modernista ya empieza a dar muestras claras de que quería hacer algo distinto y que era un modernista original y la tercera identidad lingüística de Vallejo es la que mezcla las anteriores la del modernismo con la del del hablante de esta variante del español andino y la subsume en un uso especial del lenguaje un uso muy personal muy original que supone entre otras cosas crear o presentar neologismo llevar al lenguaje hasta el extremo de que tiene que decir lo que el sentimiento manda y si el sentimiento no obedece perdón y si el lenguaje no obedece entonces hay que crear un lenguaje nuevo que él lo pueda manipular como lo hizo los heraldos negros tuvo una buena recepción de la crítica pero las angustias amorosas de Vallejo continuaban en medio de esos trances se atrevió a escribir los poemas que luego reuniría en Trilce cuando llega Lima se enamora pues de Otilla una quinceañera imagínate de Cajamar los amores que al inicio pues caminaron pues muy bien pero de pronto salió embarazada y la familia por supuesto inmediatamente le exigió matrimonio pero Vallejo se negó dijo que no él no estaba preparado para casarse entonces dijo pues a Otilia vamos a verle escondidas 44 poemas de los 77 que tiene Trilce Vallejo lo ha dedicado a Otilia Villanueva una mujer con quien casi tuvo un hijo entonces para mí Trilce es un poemario autobiográfico he conocido a una pobre muchacha a quien conduje hasta la escena la madre sus hermanas que amables y también aquel su infortunado no vas a volver a mediados de 1919 Vallejo ingresó a trabajar al colegio Guadalupe en octubre falleció Ricardo Palma y al mes siguiente Abraham Valdelomar Vallejo quedó conmocionado antes de comenzar el año escolar el Guadalupe clausuró su ciclo de primaria sin trabajo en Lima a fines de abril se embarcó de regreso a Trujillo y en julio volvió a su tierra Santiago de Chuco con motivo de las fiestas del apóstol Santiago el último día de las celebraciones el primero de agosto sucedió una serie de actos vandálicos y en medio de un confuso incidente murió una persona Vallejo fue sindicado como autor intelectual de ese hecho asustado por lo sucedido huyó a Guamachuco y luego a Trujillo de hecho se refugió unos días en casa de Antenor Orrego pero finalmente fue detenido lo capturaron allí completamente desconocido un Vallejo con una barba crecida todo desaliñado luego tuvo que pasar esposado por la plaza de armas de Trujillo en dirección a la cárcel es un momento realmente como Vallejo mismo le ha escrito no es el momento más triste de su vida he visto fotografías pedazos de la prisión aún existen en Trujillo muy cerquita de la plaza de armas y ahí Vallejo donde estuvo ciento y pico días y de ahí nació Trilce el núcleo de Trilce nace de esa necesidad de salir de esa prisión nace casi como un grito de libertad Lindner el Trilce nace como un grito de libertad dentro de esa prisión hay muchos versos de Trilce mucha poeticia de Trilce que tiene que ver con las cuatro malditas paredes de la selva no lo escribe todo por supuesto en la cárcel pero la cárcel marca una pauta ¿no? esa radicalidad existencial y de búsqueda lingüística que él estaba viviendo ¿no? el poema 18 que es el que más explícitamente habla de la cárcel ¿no? y que podríamos proyectarlo hacia toda la visión que luego ofrece Trilce ¿no? es como si el lenguaje fuera también una cárcel él no solo vivió la cárcel física ¿no? la horrenda experiencia de estar confinado en cuatro paredes sino también la cárcel de lenguaje ¿no? una cárcel de la que se quería liberar a toda costa ¿no? dice oh las cuatro paredes de la celda ah las cuatro paredes albicantes que sin remedio dan al mismo número criadero de nervios mala brecha por sus cuatro rincones como arranca las diarias arrojadas extremidades amorosa llavera de innumerables llaves si estuvieras aquí si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes contra ellas seríamos contigo los dos más dos que nunca y ni llorarás ¿di? ¿liberadora? ah las paredes de la celda de ellas me duelen entre tanto mas las dos largas que tienen esta noche algo de madres que ya muertas llevan por brumadores declives a un niño del amado ante la mano cada una y solo yo que me voy quedando con la diesta que hace por ambas manos en alto en busca del terciario brazo que ha de pupilar entre mi donde y mi cuando esta mayoría inválida de hombre es un poema difícil pero pero uno puede ativar por ahí su enorme inmenso inmenso muy inmenso notas el poder del lenguaje para hacerle decir al sentimiento lo que tiene que decir y a veces lo tragrede y yo tengo la impresión de que pensaba que nunca iba a salir que iba a salir para luego estar en la cárcel por toda su vida lo que a mí lo que a mí me parece son versos tremendos cuando dice está hablando de su madre contra ella seríamos contigo los dos más dos que nunca y ni lloraras di libertadora es su madre que tiene la llave estamos hablando de algo que no es simplemente una cárcel sino es un poco como también tiene un sentido espiritual que puede escaparse de ese mundo en que vive para estar con su madre o sea que es una visión tremenda porque empieza nada más con las paredes de la selva digo de la celda y luego ¿qué pasa? amorosa llavera de innumerables llaves entonces tiene un valor simbólico esas son las llaves que pueden abrirte la puerta de la libertad entonces Trilce no se escribió enteramente en la cárcel ni mucho menos sin embargo la experiencia de la cárcel y del encierro fue fundamental en la forma y fondo del poemario Trilce es un libro que tiene 77 poemas y solamente podemos encontrar de esos 77 6 o 7 poemas de la cárcel o sea la décima parte ¿no? sin embargo se dice que todo el libro fue corregido en la cárcel y que la cárcel es la que contribuye a darle esa estética fragmentaria desquiciada ¿no es cierto? esa estética que de alguna manera va a simbolizar el tipo de control que la modernidad ejerce sobre los individuos ¿no es cierto? y entonces si bien los poemas de la cárcel son pocos estos alegorizan la condición del hombre en la modernidad ¿no? una modernidad que se plantea como un lugar de libertad pero que en el fondo como demostró Foucault digamos implica un fermio control sobre el individuo ¿no es cierto? un control tremendo sobre el cuerpo sobre la subjetividad sobre el tiempo libre por ejemplo ¿no? este el mundo moderno de hoy es un mundo sin tiempo libre es un mundo en donde está tomado todo por el trabajo un trabajo además digamos fundamentalmente injusto y eso entra en trirse permanentemente el mundo del trabajo el mundo de la cárcel el mundo de la nueva vida urbana todo eso va a encontrar en la cárcel signos de simbolización todos los días amanezco a ciegas a trabajar para vivir y tomo el desayuno sin probar ni gota de él todas las mañanas uno de los versos más famosos de Trirse es ese que dice pero he venido de Trujillo a Lima pero gano un sueldo de cinco soles ¿no? es decir digamos ahí hay una conciencia una crítica a la a la al ideal de progreso a la fantasía de de que toda migración digamos implica un progreso a la fantasía de que la capital es mejor que el interior del país y implica sobre todo una conciencia de haber quedado sometido a la nueva explotación laboral ¿no es cierto? a tener un trabajo precarizado pobre y a mí me sigue fascinando también el poema 14 ¿no? que empieza ¿cuál mi explicación? esto me lacera de tempranía y luego y luego hacia el final del poema absurdo demencia ¿no? términos que son tan caros a la vanguardia para desestabilizarlo todo justamente y termina así pero he venido de Trujillo a Lima pero gano un sueldo de cinco soles ¿no? lo más cotidiano lo más familiar a la vez que la pregunta las grandes las inmensas preguntas celestes ese famoso poema que empieza diciendo alfan alfiles ¿no? donde los alfiles son estos trabajadores explotados ese poema tengo 70 soles peruanos ¿no? es un poema sobre la acumulación y la desigualdad entonces en realidad Trilce es un libro sobre los efectos de la modernidad en el sujeto sobre cómo la modernidad fractura el mundo y cómo digamos la expresión poética para ir acorde con esa fractura el mundo tiene que fracturar el lenguaje y tiene que construir una nueva estética regresamos con lo último del programa Trilce se publicó en octubre de 1922 hoy se reconoce como una obra de arte en todo el mundo sin embargo hace 100 años fue un libro criticado ninguneado maltratado incomprendido objeto de burlas la renovación estética que traía este poemario vanguardista fue un poco demasiado para las élites intelectuales limeñas de esa época patria y también los críticos literarios tenían otra poesía icónica el modernismo brillaba pues allí José Santo Chocano Rubén Darío Vallejo que había ya publicado los heraldos negros aparece con Trilce con unos versos incomprensibles difíciles tanto así que Luis Alberto Sánchez llegó a preguntar por qué Vallejo publicó este libro un libro estrambótico Clemente Palmo también quería entrevistar a Vallejo para que le explique sobre este librito mencionó y se hizo una pregunta también muy burlona ¿qué tripa tendrá este Trilce así de esa forma? Trilce es la expresión de un tránsito de una radicalidad que niega una etapa anterior que es el modernismo para buscar otra más libre y original ¿no? entonces en esa búsqueda Vallejo pues llega a explorar rincones muy oscuros del lenguaje y a veces muy luminosos ¿no? entonces ¿qué supone eso? que para poder escribir transgrede la gramática y eso le complica las cosas al lector común y corriente ¿no? transgrede la puntuación ¿no? pero él no lo hace por moda lo hace por una necesidad extrema él quiere que el lenguaje diga lo que él tiene dentro y lo que él tiene dentro es un hervidero ¿no? de cosas que tiene que decir y entonces eso complica ¿no? es algo original nuevo distinto extraño y raro entonces el lector se enfrenta a esas oscuridades ¿no? y a veces no sabe cómo hacerlo la revolución la revolución vallejiana que significa el libro trilce con 77 poemas que además no tienen títulos sino que están enumerados en romanos otra característica que le da un cierto hermetismo un cierto misterio también ¿no? entonces digamos que hay una serie de características el uso el uso de grafías por ejemplo también mayúsculas minúsculas neologismos que se inventan nuevas palabras no adjetivos que se verbalizan sustantivos etcétera entonces me parece que en general es un libro que además tiene la característica de que cada poema tiene una forma distinta ¿no? entonces propone tantas novedades que siempre resulta todavía sorprendente por ejemplo en el poema 6 fíjate cómo usa el pretérito con un adverbio temporal de futuro en el primer verso el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera etcétera y luego bueno lo lavaba en sus venas otilinas que es una es una adjetivación del nombre otilia por ejemplo ¿no? en el chorro de su corazón el chorro hay otro poema que dice me da miedo este chorro es un poema erótico a pesar de que cada poema del libro está confeccionado con una forma y un sentido particular y son 77 poemas perfectamente distinguibles uno del otro e igualmente sorprendentes por la cantidad de recursos que se ponen en juego en cada uno de ellos sin embargo hay algunos leitmotivs que recorren el libro ¿no? la temporalidad la sensación de absurdo la orfandad el amor y el erotismo en los que Vallejo también era bastante bueno digamos ¿no? hay poemas de amor muy hermosos aquí ¿no? hay otro poema hermosísimo por ejemplo hay poemas en los que se combinan dos leitmotivs al mismo tiempo ¿no? entonces el poema once ¿no? que habla habla del amor infantil a la prima ¿no? que es de una gran inocencia pero de una gran sensualidad al mismo tiempo ¿no? entonces que empieza con una anécdota he encontrado a una niña en la calle y me ha abrazado etcétera etcétera ¿no? luego se entera que la prima se ha casado y al final fíjate que me parece así de una hermosura tardes años latitudinales que verdaderas ganas nos ha dado de jugar a los toros a las yuntas pero todo de engaños de candor como fue ¿no? entonces es un erotismo contenido por ejemplo en este caso en realidad Trils es un libro de amor ¿no? la mayoría de poemas son poemas sobre la ruptura amorosa lo que pasa es que Vallejo convierte esa ruptura amorosa en alegoría de muchas otras cosas este es un poema 1313 que empieza diciendo pienso en tu sexo es un poema sobre la dignidad del erotismo la dignidad del cuerpo la dignidad del goce sexual y la manera en la que la relación sexual raja el lenguaje la relación sexual vence toda expresión artística ¿no? y por eso el poema termina escribiendo al revés ¿no? porque lo que dice el poema es que el goce no puede ser nunca representado que toda representación es pálida es incompleta es insuficiente que el arte es insuficiente para representar la complejidad de la vida humana y en esa humildad encontramos también el valor enorme de Trilce todo Trilce no es sino la conciencia de que el arte es siempre inferior a la vida los 200 ejemplares de la primera edición de Trilce se imprimieron en los talleres de la penitenciaría de Lima de la cárcel con prólogo de su entrañable amigo Antenoro Rego la razón del nombre Trilce nunca la sabremos la hipótesis más extendida es que podría tratarse de la asociación de las palabras triste y dulce el mismo Vallejo dijo que simplemente le sonaba bien Trilce a principios de 1923 publicó dos libros uno de relatos escalas y una novela corta fabla salvaje en abril se volvió a quedar sin trabajo como maestro y para colmo de males le llegaron noticias de que su juicio se había reabierto todo ello precipitó su idea de irse del país la sola imagen de volver a la cárcel lo aterraba fue así que cobró sueldos atrasados y partió rumbo a París el 17 de junio de 1923 para nunca más volver así como recordamos el bicentenario de nuestra independencia y otra serie de hechos históricos así también podemos celebrar los 100 años de Trilce un poemario que es puro arte pura vanguardia leamos poesía leamos a Vallejo lo que hemos presentado en este programa es solo una pincelada de su obra busquen los poemas completos y léanlos ni siquiera hay que comprar el libro se puede encontrar todo en internet agarra tu teléfono pero no solamente para estar horas y horas viendo cosas que no te aportan en nada usa esa herramienta para marcar la diferencia no sigas a la manada cultívate la cultura es sexy de verdad nos vemos en la próxima 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.